Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que tu eres un beso ser más grande y más profundo Que puedo oírme mañana mismo de este mundo Las voces buenas yo contigo las escribí También aprendí que yo nací en que te conocí Creo que es bueno Ya lo voy a parar No me hagas